Dale pa' arriba, dale pa' abajo, y sabe la disculpa y dale pa' la Sigue te moviendo duro con fuerza y que no te sientas de suerte Dígame el paso, baila conmigo, pétate a mí Venga, pata, hacha pelotita y prenda la luz Y que no quede nadie, mi hermano, que ahora suelta Bueno, verdad, sigue el juego Dígame el juego, dígame el juego Dígame el juego, dígame el juego, dígame el juego Dígame el juego, dígame el juego, dígame el juego Get your hands up, baby Dale, dale, take no party Dale, dale, come on, head Get your hands up, baby Take no party, dale, dale Cumbia Let's go ¡Suscríbete! 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 Amor, stop, stop. Amor, 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 amor. Tú eres mi amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Tú eres mi amor, 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 amor. Mi reina es cosa bonita. I love you, baby, de mi cielo la brilla. I call you, lady, es mi cuento de amor. Tus noches, mi sol, mis sueños, mi voz. Te canta mi amor. Mi reina, mi consentida. Mi amor en la playa. Mi café en la mañana. Mi caso, mi bachea. Mi reina, mi consentida. Tú me noches en piedra hasta sol. Solo el problema, tú mi caso, mi hoy. Amor. Amor, 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 amor. Stop. Es mi amor, 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 amor. Amor! Amor, 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 amor. Es mi amor, 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 amor. Esta melodía es para ti. Corazocito bonito Dame tu corazocito bonito para ti Esos tú eres mi vitamina Tanta preferida, corazocito bonito Te sumiste a mi cabeza Quiero perder tus pasos Amor, 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 amor Vamos a ver Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 No, no, no.